¡Venga pa' acá! ¡Vamos a flotar! ¡Tiremos la aventura! ¡Tébalo pa' parece que tú estás dura! ¡Cómo vas tú si gastas la plata! ¡No nos pases! ¡Uso villaca! ¡Humo! ¡Tiremos la plata y no se atrapa! ¡Pasi la mamá! ¡De eso se trata! ¡Si tú eres mi gata! ¡Gustamos la plata! ¡Sí! ¡Pégate una mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!